Y bueno, el presidente López Obrador consideró que en diciembre, en diciembre de este año, es decir, en unas cuantas semanas, ya habrá avances en la reconstrucción de Acapulco y estimó que en menos de dos años el puerto estará como antes de que impactara el huracán Otis. Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar, restablecer la hotelería. Pero las viviendas, lo que tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos, yo les diría que ya en diciembre se van a anotar ya los cambios, ya para diciembre. Sí, queremos que la Navidad sea distinta, que no sea una amarga Navidad. Pedimos su ayuda para localizar a Abigail Andrade Rodríguez, de 29 años, quien desapareció junto a otras tres personas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Si la ha visto o conoce su paradero, favor de comunicarse al 74-43-8304-51 con Yasmin Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!